Yo vine a pasar Navidad, acá llegué el 25 a la mañana y me estaba casando por seguir con mi esposa, me estaba justo en una comida, en la comida con la familia y me llamó y me dijo, me dije me estoy casando, ah no bueno entonces mañana le dije no, no, querés voy hoy, además mi esposa futbolera vieja no le importa nada todo lo que sea con fútbol y entonces a las 7 de la tarde de ese mismo día, 27, me junté con Matías y el 28 ya me hizo juntarme con Mauro y bueno y ya después, el 28 de la noche ya la intuición o la sensación era de que iba a ser yo y el 29 ya fue confirmado y bueno, pasaron pocos días porque ya después estábamos arrancando, así que fue todo muy rápido yo no tenía pensado verdaderamente quedarme en el fútbol argentino pero ante una posibilidad como esta es muy difícil no aceptar fueron tres años donde yo creo que vi a mi esposa seis meses y a mis hijos más grandes lo habré visto tres meses la pandemia me hizo estar ocho meses solo yo perdí a mi padre en pandemia y estaba afuera y no pude estar en la despedida entonces tengo a mi madre grande esta oferta me dio la posibilidad de poder tener la vida que quiero tener cerca de los míos y bueno, qué mejor que en un club como San Lorenzo es un honor, es un club grandísimo y lo voy viviendo día a día cada vez que estoy acá y bueno, lo que encontré fue una buena recepción de parte de todos especialmente de los jugadores que en definitiva son los que tengo que preparar para que nos den alegrías y que nos hagan sentir bien así que estoy contento, entusiasmado esto mirá, el entrenador es como el piloto de avión o la azafata yo viste, será que te tengo un cagazo terrible al avión pero yo cuando se mueve el avión miro a la azafata si la azafata está asustada, cagamos es difícil y esto es lo mismo cuando una situación está difícil los jugadores miran al entrenador y si lo ven medio dudoso y caído, chao es muy parecida a la sensación de un avión entonces el tiempo me ha puesto la mejor cara cuando me va bien y cuando me va mal para transmitir siempre las mejores vibras y eso es creo lo que hay que hacer hoy para mí yo arranco de cero yo no cuento lo que pasó, lo que pasó, pasó y espero que toda la gente pueda arrancar de cero conmigo que todos los que han vivido este entorno incómodo este último año puedan arrancar de cero el otro día uno me ponía, bueno, bienvenido a ser feliz a 5 millones de personas y vos decís, bueno, claro, hay un montón de gente que acompaña a este equipo y que lógicamente lo hace más grande y el sueño mío es poder quedarme mucho tiempo pienso que soy como me muestro es decir, como ustedes me ven a mí en una nota o en cualquier lado yo soy de la misma manera en la vida soy así, visceral, a veces medio loco, a veces medio tranquilo y trato de transmitir a mis equipos lo mismo después gano y pierdo y empato como todo no es que todo es ganador y todo es perdedor pero pienso que mostrarte humilde y mostrarte claro y leal es lo mejor que te puede pasar yo prefiero que me, no sé si digan que soy un buen entrenador pero me gusta irme de cada club que me voy y que digan que eres un buen tipo con eso me conformo vengo de una familia muy humilde, soy de Luján bueno, hemos padecido una inundación muy grande donde han perdido lo poco que tenían entonces mi papá empezó a trabajar en una fábrica acá en Castelar donde nos daban una piecita dentro de la fábrica como sereno bueno, y a partir de ahí empezó toda una vida que bueno, gracias a Dios el fútbol a los 17 años debuté en primera y a partir de ahí pude empezar a ayudar a ser la casa donde hoy vive mi mamá y bueno, soy un agradecido a lo que hago porque el fútbol me cambió la vida a mí y pude decir a mi viejo a los 70 que que no trabajara más y para mí fue muy fue lo mejor que me pudo haber pasado que a los 69, 70 años yo le diga a mi viejo que no labure más fue muy fuerte entonces soy un agradecido a lo que hago le pongo mucha pasión a esto porque el fútbol no cambió solamente mi vida sino la de mis padres, la de mi hermano, la de mis seis hijos la de mi esposa, la mía y no hablo solamente de lo económico sino de la vida así Yo era un jugador dinámico de dinámica, de mucho ida y vuelta tenía una discreta técnica claramente no era limitado con el pie tenía mucha velocidad si bien hice bastante goles pero no era de hacer goles era más vale de generar un desborde por afuera culminar en centro tenía un buen desborde y buen centro por la derecha a lo mejor cuando jugaba acá me decían que no hacía la pausa que era muy corredor cuando fui a Europa me sentí como en casa porque era más normal tener esa dinámica así que me sentí cómodo allá pero era de esas características el primer día que vi a Diego fue en la previa a un amistoso con la selección contra Alemania en la cancha de Vélez y me tocó en la habitación con él así que cuando llego al hotel y me miro y dice Trovio Maradona y dije ay Dios mío ni debes saber quién soy yo y llegó de Nápoles y Diego al otro día y apenas me vio me dijo Pedrito y dije bueno ya cortamos el hielo y a partir de ahí yo creo que arranqué siendo mi ídolo después fui compañero y terminamos siendo amigos era una locura vos llegabas a Nápoles cruzabas el peaje y estaba en el había un edificio con toda la gigantografía de Diego que decía bienvenido a la casa de Dios era impresionante la vida con Diego los cumpleaños de Claudia o de Diego ahí en Nápoles la verdad que viví cosas que para mí fue un placer y soy poco objetivo para hablar de Diego lógico que no comparte un montón de situaciones que él ha vivido pero sinceramente para lo que hemos vivido al lado de él ha sido fantástico y claramente que nos duele en el alma lo que ha pasado y que se haya ido de esta manera con Patron nos conocimos más allá de enfrentarnos nos conocimos más íntimamente en el Mundial del 90 y a partir de ahí generamos una relación donde nos comunicamos, nos hablamos y todos los que pertenecimos a ese Mundial lo queremos mucho porque fue el único que no le tocó jugar ni un minuto y parecía siempre como el que más apoyaba así que siempre fue un ser humano excepcional y lógicamente todo lo que pertenecimos a aquel Mundial lo queremos muchísimo Esta fue una cancha siempre difícil para todos y históricamente y esto no es para vender humo históricamente las mejores canciones del fútbol argentino serían destinchadas es decir, cuando decían que las mejores canciones la inventaban la hechada de San Lorenzo yo era chiquito mirá, me acuerdo dos situaciones que son claras las dos veces me tocó venir después de dos lesiones la primera después del ligamento cruzado jugué en la reserva para hacer fútbol me gritaban de todo me decían fracasado mirá donde terminaste no me lo olvido más y la otra vuelvo de otra lesión y le hago acá acá en el costado una entrada a Santana y roja directa me mete el sargento Jiménez una noche 3 a 1 perdimos acá con un baile nos dieron y yo entro de la lesión y en la segunda jugada se la tiran a Santana yo se la quiero quitar y la agarré al tobillo y me va a molestar me echaron directamente así que la pasé mal las dos veces que jugué ahí está mirá acá está me parece que se va a ir dicen viste tenía pelo acá qué lindo pelo tenía por eso vengo para saldar una cuenta y tener solamente qué alegrías con sabores yo era como esos jugadores y cuando vos tenías 28 29 uy el día que deje de jugar chao nunca más me meto en el fútbol ahora cuando ya pasan los 32, 33 no te hay que decir entonces empezás a volcarte a ser entrenador y bueno empecé a hacer el curso y y arranqué me vino a buscar un día Godoy Cruz y arranqué en Godoy Cruz en el Nacional Day y a los tres meses me encontré en gimnasia luchando un descenso y salí adelante de ese descenso y después luché un torneo palmo a palmo con boca y a partir de ahí empecé a a ver medianamente en todos los clubes que hemos estado hemos hecho buenas cosas ojalá que esta no sea de excepción no, no tengo un sistema preferido a ver tengo más vale conceptos preferidos que tienen que ver con situaciones que pasan para cualquier línea de juego que vos estipules así que en base a a lo que voy viendo y a quien está en mejor forma es que va a salir la primera idea en el partido con Independiente no estamos mal la realidad indica que se perdieron partidos de manera increíble merecían de no ganar vos hoy hice un par de trabajos y me salí y salían perfectos y vos decís que buen pie que jerarquía que hay pero claro lo que pasa que vos viviste las cosas que viviste y ir debutando los jóvenes en la mala es lo peor que te puede pasar yo lo único que le digo que esto arranca y lógicamente que está en los más grandes y en los jóvenes crecer rápido y aquí generar un buen inicio porque después todo va en crecimiento porque si no arrancas bien los jugadores empiezan a tomar confianza y cuando vos tenés buenos jugadores de buen pie la confianza la gente empieza a generar algo fuerte entonces yo apuesto muchísimo ya a lo amistoso a que arranque algo importante que se empiece a ver algo bueno que se empiecen a ganar los amistosos porque es la manera de poder después generar una tranquilidad espiritual para todos los jugadores dentro del campo de juego y para que la gente esté feliz y que no padezca otro mal momento primero agradecerles el recibimiento la sensación es muy difícil creer que uno viene a un club nuevo y puede tener aceptación de la gente cuando no es de la casa ofrezco mucho trabajo mucha onda mucha predisposición y lógicamente me hago cargo de lo que digo yo pienso que más allá de la situación que San Lorenzo viene de padecer nosotros tenemos la necesidad de terminar entre los primeros cuatro para ir a pelear por un título más allá de que vos digas pero no saliste primero no, no tiene nada que ver a veces salís último y podés salir puntero y campeón pero tenemos la obligación de quedarnos hasta el último día del campeonato que es el 15 de mayo y ojalá que así sea conmigo y Gracias por ver el video.